En febrero del 2019 se llevará a cabo un evento sin precedentes, las Jornadas Virtuales Internacionales del TDH del Adulto, una mirada integradora. Es un evento que invita a participar tanto a profesionales de diversas áreas y a familiares y parejas con la finalidad de ampliar y profundizar su visión y los conocimientos que tienen sobre el TDH. No te pierdas esta actualización con un programa cuidadosamente seleccionado que a lo largo de sus 5 días te proveerá de conocimientos y habilidades para hacer frente efectivamente al TDH. Las inscripciones están abiertas con un precio preferencial hasta el 31 de octubre. Puedes inscribirte con el código de descuento de mentes en equilibrio. No te lo pierdas. Te esperamos.